Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción, esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no soplo a viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, no se muevan de ahí, ya comienza el partido. Es un estadio muy imponente y el escenario perfecto para un partido como este. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Señoras, señores, por así abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Buen pase! ¡Qué buena pelota le pusieron! Y vuelve a recuperar el balón. De la Cruz. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? La abre al centro izquierdo. Buen pase. Fuente Peque. Estuvo rápido el texto. Recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Saca el balón y aleja el peligro. Trata de hacer la intima de balón, pero se la sacan. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Así va. Dispara el arco. Golazo. Magnífica definición. Cerrado ese gol. Todavía lo están corriendo por el estadio, ¿no, Diego? Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la administración del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Se reanuda el encuentro. Estamos 1 a 0. Son los dueños del partido. Pero un simple gol puede modificar las cosas. Cuidado. Esta puede ser muy buena. ¡Golazo! 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 ¡Qué buena atajada! ¡Qué buena atajada del 1! Impresionante. Pero no lo que nos vamos a poder atajar durante ese arremate que iba muy bien colocado. ¡Golazo! Aleja el peligro por ahora. ¡Golazo! 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 ¡Atención! ¡Golazo! Atención pelota al área. ¡Golazo! ¡Golazo! Fue un buen intento de meterse al área, pero se la cortaron juntito. Es un pase que rompe la defensa. La abre el sector izquierdo, buen pase. La juega profunda. Va por abajo. Se anticipa y la aleja del área. Después de recibir un gol, es clave no desesperarse. Hacen bien en reagrupar a la defensa y ordenar al equipo de atrás hacia adelante. ¡Impacto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. Terminó mareando la defensa rival con esa sucesión de pases. El juego vistoso nunca, pero nunca pasa de moda. Fue, es y será la forma más efectiva de conseguir cuando ha faltado. Se estira la diferencia. Dos a cero es el marcador. El uno a cero es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Es upside, me parece. Sí, señor. Fuera del juego. A mí me quedan algunas dudas. Me gustaría ver la repetición. ¡Gol! 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 Marre con todo abajo, corta el avance. La tira larga cerca del área. Balón largo, por arriba. Ahí la tiene, puede venir hoy. Falta de fracción, ahí, tiro libre. Papadamero, una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado la tarjeta. ¡Gracias! 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 ¡Vuelve a ganarla! ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Se reanuda el juego, la diferencia solo es un gol. Despertaron en el segundo tiempo y con solamente un gol. Pueden poner nerviosos a los rivales. Recibe el pase en el área. Abre muy bien la defensa con este pase. Busca a entrar por afuera con ese pilotazo. Avanza, se viene por el costado, puede oír el centro. Enorme pelota. La saca fuerte hacia arriba. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Un buen intento. Y vuelve a recuperar el balón. Saquen las pelotas bien lejos de área A ver si ahora se adelantan un poco Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo La juega profunda Está haciendo lo que tiene que hacer A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área Como sea Buen corte, recupera la pelota en su propio campo Bien interceptado Estaba muy atento para cortar La juega larga, a ver si llega Pasó muy bien Intenta un passer vacío Upa, aguanten, corazones aguanten Tremendo, quita en el área Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Abren la pelota con ese pasahueco A esta altura del partido Si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Hasta los defensores Es el momento de arriesgar El fastidio que debe tener este muchacho Antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima Bueno, era algo predecible Es uno de los ejes del equipo Le pegó al arco Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Es un pase que rompe la defensa Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Fuera el silbato del juez Y esto se ha terminado Señoras, señores El raro marca Que es el final del partido Fue un partido muy entretenido Muy intenso en las áreas Al final, la diferencia fue tan solo de un gol Y, Dieguito ¿Qué me contás del partido? Creo que el técnico tiene responsabilidad en esta caída No hizo nada para contener los desbordes del conjunto rival Ahora, también es cierto lo que dicen La mejor defensa es el ataque Y hoy los delanteros no pesaron por los contados Le dieron libertad a los laterales y a los volantes para sumarse al ataque Ha sido un placer En nombre de mi compañero Diego Fernando Latorre Y que les habla Rodolfo Jorge de Paoli Díganlo ustedes Muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!